¡Ahora Pausini! saber lo de las lentejas. Sí, porque evidentemente no son 12 cucharadas de lentejas, no. Pues depende de la ciudad, de la región, pero seguramente en Italia entera si tú te comes las lentejas te trae mucho dinero. Oye, Laura, te quería preguntar por estas Navidades, porque sé que para ti estas Navidades están siendo muy especiales. Sí, claro, porque tengo una hija que tiene casi un año. Además, mi hija va a cumplir un año el día que yo voy a cantar aquí en concierto el 8 de febrero en Madrid. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, pues yo voy a ir, eh! ¡Por favor! Yo creo que tiene mucho mérito y es una persona con una vida muy disciplinada, muy organizada, porque recuerden, ha tenido la hija y ha querido celebrarlo un año después aquí en España, así que qué organizado, cómo lo llevas todo. Me ha gustado mucho. Pero siempre estoy con ustedes, es un placer poder decir Feliz Ano Nuevo en italiano, pero aquí en España. Entonces, que lo sepan también en italiano, que trae mucha suerte. ¡Laura Pausini! ¡Gracias, Laura! ¡Gracias! 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 ¡Feliz Ano Nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!